Oh, mientras se va en su lugar, otra vez con su mano arriba, dígalo, tía la Comienza a darle mi alma, más fuego de Dios se está recenteando, ahora, 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 ahora Mientras se va en su lugar, sienta esa unción que está cayendo, siéntalo, 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 siéntalo Llénate, 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 oh, cuya sanción está corriendo, está llenando, está quemando Ahora, se van a romper cadenas, se van a romper medares, declarate libre, 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 libre Más, 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 Pégalo, lléname, paz, paz, da la volumen a tu voz, levanta tu voz, levanta tu voz, no tengas miedo, no tengas miedo, Señor, Señor. Sáname, háblame, 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 háblame ¡Venga, venga, venga! ¡Oh! ¡Un poquito más, un poquito más, un poquito más! ¡Ven, ven, ven, ven! En su nombre, hay poder En su nombre, hay poder En su nombre Hay poder Hay esa la mano de Dios, hay esa la mano de Dios, hay esa Hay esa, hay esa, hay esa, hay esa Obreazca tu corazón, vamos, no tengas miedo Habla, 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 habla El Espíritu Santo está aquí, vamos ¡Uh! El Espíritu Santo, el Espíritu Santo El Espíritu Santo, el Espíritu Santo El Espíritu Santo, el Espíritu Santo ¡Vamos! El Espíritu Santo, el Espíritu Santo, el Espíritu Santo ¡ACE CREO, Él es el Espíritu Santo, el Espíritu Santo, el Espíritu Santo ¡Suscríbete! 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 ¡Ajúdame! ¡Ayúdame! ¡Ajúdame como su poder ¡Suscríbete! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Qué felicidad! ¡Vamos a despedir a este evangelio de poder! ¡Que hagas tu enemigo! ¡Que el evangelio de poder! ¡El evangelio de poder de Dios! ¡Qué felicidad! ¡El evangelio de poder de Dios! ¡El evangelio de poder de Dios! ¡Sí, sí! ¡Poder de Dios! ¡Aleza! ¡Aleza! ¡Se está desayando! ¡Se está desayando! ¡Se está desayando ahora! ¡Sí, sí! ¡Es poder de Dios! ¡Sí! ¡Sí! ¡Está desayando! ¡Aleza! ¡Se está desayando! ¡Aleza! ¡Espíritu Santo! ¡Levanta tus manos arriba! ¡Levanta tus manos! 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 ¡Viva la llenura! ¡El Espíritu Santo lo ha morido! ¡ mighta tus manos! ¡Levanta tus manos! ¡Espíritu Santo! ¡Levanta tus manos! ¡Espíritu Santo! Siéntame con tu poder Siéntame con tu poder Siéntame Siéntame con tu poder Ay, atacaba, 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 atacaba ¿Qué no estás pensando? Quienpa, quiempa, quiempa Quenpa, quiempa, quiempa Siento un fogo me está quemando Siento por lo que me está quemando Los espíritus al mundo me está quemando Juego, juego, queremos más Juego, juego Se resiente, se resiente, se resiente Se resiente, está resaltando Está llegando Ahí está, ahí está 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 Sí, 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 sí ¡Gracias por ver el video! 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 Volada Cerca de tu estar Abre tus manos A tu parla Quiero contigo Volada Levante tus manos al cielo Dígale Ven por favor Ven tu mismo a mi ser Yo te quiero Ven por favor Santo consola Ven por favor Ven por favor Ven por favor Yo te quiero Levanta tus manos arriba Dile Padre No me dejes Padre No me dejes No me dejes No me dejes Padre Padre Dígalo No me dejes Padre Yo te seguiré Yo te seguiré Cantando mi Señor Señor Grande Grande Padre Dígale Porque Porque tú eres El único Quien perdona mis Pecados 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 Perdona Perdona Te